Si pueden abrir sus Biblias en este Salmos 37.5 Salmos 37.5 En el nombre del Padre, Salmos 37.5 Dice, en comedia a Jehová tu camino y confirma en la justicia y Él hará también. Gracias por este privilegio que me ha dado. Por favor, dele. Gracias. Voy a pasar las alabanzas que son Andrea y él. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que nos ha dado el privilegio de cantar. Y les pido que se pongan de pie y vayan conmigo a Salmos 117. Salmos 117. Salmos 117.6 Salmos 147.6 El pueblo de Dios que alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que alaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Amén El pueblo de Dios te alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios te alaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Vamos a ganar hasta que baje el poder de Dios Solo le adiós, solo le adiós Vamos a ganar hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder yo necesito Para poder vencer las fuerzas de mí Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Poder, poder yo necesito Para poder vencer las fuerzas de mí Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Nos vamos a gozar A vivir con Jesús Cristo por la eternidad Y luego nos iremos a la paz de Dios A vivir con Jesús Cristo por la eternidad Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Y luego nos iremos a la paz de Dios Gracias. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo Y su gloria tocaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. 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 Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y lleno este lugar con tu presencia. Quiero levantar a tener tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. 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 Y lo que harás en mí. En mí. En mí. En mí. Se la medida que les va a ayudar. El Señor. Recibe. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Guarante a ti mis manos. Maravilloso Jesús Milagroso Señor Reina este lugar con tu presencia Descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Enloquearás en mí Creo en ti, Jesús Enloquearás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria THE Wisi De teック situation que alabanzas más bonitas pueden abrir sus biblias en Mateo 17 3 en Mateo 17 oh, lo siento, 19 3 me dan un fuerte amén cuando lo tengo y dice entonces vinieron a los fariseos tenándole y diciéndole es licito al hombre recuperar a su mujer por cualquier causa ahora voy a pasar las ofrendas que son Justin Mahano y Justin García cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder que los perseguían y mete caballo y echo a la mar y echo a la mar que los perseguían y mete caballo y echo a la mar y echo a la mar los carros de para hoy la cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Alcantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Yo a la mano, que nos perseguía Mete el caballo, que yo a la mano Yo a la mano, que nos perseguía Mete el caballo, que yo a la mano Yo a la mano, que nos perseguía Mete el caballo, que yo a la mano Yo a la mano, que nos perseguía Y yo a la mano, que nos perseguía Hasta que ha llegado, no sé tiempo No sé, no sé Gracias Dios por esas ofrendas que Dios ha dado Santificado sea tu nombre Dios por favor Dice a los niños que dieron Y también a los niños que no pudieron dar este día Tal vez en otra semana sí Amén Y entonces ahora vienen los tiempos especiales Alguien quiera decir un texto bíblico, cantar Que Dios les diga manos Que Dios les diga más Voy a cantar Alabaré La baré, la baré, a la baré, a la baré, a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los indignos todos alababan al Señor. Unos en la vida y otros en la vida, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dios le bendiga hermanos, quien vive, y su nombre, y su pueblo, y el chamuco. Hoy es un texto bíblico, así que se encuentra en Salmo 23. Dice, Jehová mi pastor, nada faltará. El lugar delicado, pastor, no habrá descansado. Junto aguas de reposo, mi pastor hará. Amén. Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más Mi texto diólico se encuentra en Josué 1.9 y dice Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quieras que vayas, amén Amén Gracias amadas ¿Qué viven? ¿Y su nombre? ¿Y su pueblo? ¿El diablo? Amén Voy a decir un texto de 5.9 y dice Clama a mí y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Voy a cantar David, David, David estaba en la presencia del Señor David, David, David estaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocibó en la presencia del Señor Y la vida estaba en el corazón de Jehová Porque la vida estaba en el corazón de Jehová ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Dios le bendiga niños, Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre, y sus hijos, y el diablo. Amén, a Dios y a toda la gloria, amén. Le doy gracias al Señor por darme este privilegio de estar con ustedes en esta mañana. Y yo sé que estamos un poco con caliente, yo sé que usualmente estamos en la recepción, pero hoy toca estar en el cuarto, y hay que adaptarse, voy a ser bien breve, no voy a tomar mucho de su tiempo. Y para comenzar, voy a leer en Salmos 34.1, y cuando todos lo encuentren, diga un fuerte amén. Salmos 34.1 Amén. Salmos 34.1 La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo voy a volver a leer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una vez más. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Así vamos a venir en palabras de oración. Oren por mí, yo oro por ustedes. Amén. Buen Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor. Yo vengo ante ti, Señor. Reconociendo que yo sin ti, yo no puedo hacer nada, Señor. Pero que seas tú obrando en este momento. Obrando en estos niños, Señor amado. Que seas tú obrando en este momento, Padre. Que ellos puedan recibir este mensaje, Padre mío. Que ellos puedan retener este mensaje y atesorarlo en su corazón, Padre mío. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, guíame. Pon palabras en mis labios. Pon palabras en mi boca, Padre. Que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que se hará en este momento, Padre mío. Que seas tú, Señor amado. Obrando en estos niños, Padre. Que ellos puedan ser hacedores de tu palabra, Señor amado. Que ellos te sirvan de todo corazón, Padre. Que ellos te honren, Padre mío. Que seas tú obrando, Señor amado. Reprendemos al diablo las cosas que él quiera poner, Señor. Y declaramos libertad para adorarte y bendecir tu santo nombre. Porque sólo tú eres digno de ser alabado, Señor. Sólo tú eres digno de ser enaltecido, Señor amado. Que seas tú, obrando de principio a fin, Señor. Obrando en este mensaje, Padre mío. Y que ellos lo pongan por obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. El tema de ahora es adorando a Dios en todo tiempo. Amén. ¿Cuál es el tema? Amén. Adorando a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos tienen perros? La mayoría tienen perros y también pescados. ¿Cómo? Un hamster y un gato. ¿Y usted? Un perro. Un perro. Amén. Yo igual tengo una perrita. No tengo mucho de haberla agarrado. Tengo un tiempo, seis meses de tenerla. Ellos le gustan las galletas. Ellos le gustan las galletas. Ellos le gustan esas galletas de perros. Si usted le da eso, ellos se gozan y se lo comen y están bien felices. Pero si usted no le da eso, ellos no sé, mejor te hacen caso, se alejan de ti, te dan la espalda. Esa es con mi perra. Si ella sabe que yo le voy a dar algo, le voy a dar ese treat, ella se porta bien. Y cuando no se lo doy, ella no se, ella le, por decirlo así, no le importa. Y muchas veces, así somos como el Señor, que solo porque Él nos va a dar algo, a veces solo nos portamos bien, solo para que Él nos dé algo. Pero muchas veces, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo amemos de una manera diferente. No de que solo lo vamos a buscar, solo para obtener algo. Amén. Porque a veces, muchas veces me ha pasado a mí, que a veces, cuando yo era más pequeña, yo a veces solo buscaba a Dios para que me diera algo. Porque yo quería, oh Señor, yo quiero esto. Quizás era un juguete o algo. Y yo le dije, oh Señor, yo quiero esto, pero solo me portaba bien para obtener eso. Y en ese entonces yo tenía seis años. Y yo solo en eso. Y también esto se puede aplicar con nuestros padres. A veces nos portamos bien solo para que nos den ese regalo, ese toy. Porque decimos, oh, si yo me porto bien, me van a dar ese juguete, ese dulce. Y no debe de ser así. Debemos de siempre portarnos bien. Aunque obtengamos algo o no lo obtengamos, siempre debemos de portarnos bien con nuestros padres aquí en la tierra y también con el Señor. Porque Él quiere que nosotros seamos buenos con Él. Sí, muchas veces solo buscamos a Dios para obtener algo. Y Dios quiere que lo amemos de todo corazón y lo busquemos de todo corazón. Y cuando uno ama y busca al Señor de todo corazón, va a ser fácil obedecerle. Va a ser fácil honrarle, amén. Uno no va a querer obtener algo a cada rato, amén. En Job 1.21 Job 1.21, su palabra dice, Job era un hombre que era perfecto y recto delante de Dios. Él tenía siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, dice la palabra. Él tenía todo. Él era rico. Él tenía todo. Todo lo que usted se pueda imaginar. Y hubo un tiempo que Dios quiso probar su integridad. Que esa integridad es ser honesto, ser alguien confiable. Que Dios quería ver si Job iba a ser honesto. Que no lo iba a dejar. Y al Dios ver que él era un hombre bueno, él lo quería probar. Y en la forma que él lo probó fue que le quitó todo. Todo su bien. Ya no tenía sus criadas. Ya murieron sus hijos. Y le dio una enfermedad bien fea en su piel. Y muchas cosas. Él ya no tenía nada. Y él se entristeció mucho. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hiciéramos nosotros si Dios nos quitara todo? Todo. ¿Qué hiciéramos nosotros? Amén. Yo le digo al Señor, ay Señor, ten misericordia. Porque yo no sé si yo lo adorara. Si él me quitara todo. Quizás yo estuviera bien triste y no quisiera buscar. Pero Dios probó a Job. Y a la final, por eso leí este versículo. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y él le adoró. Y él glorificó su nombre. Aunque todo se le había sido quitado. Y eso es verdadero amor. Cuando uno aún no se resiente. Y no se enoja con el Señor. Y aún lo lavamos y aún lo bendecimos. Hay muchas veces en mi vida que yo he pasado muchas situaciones. Situaciones, perdón. Difíciles. Y me ha costado adorar al Señor. Pero Dios me ha enseñado que hay que adorarle en todo tiempo. Por eso yo elegí este tema. Porque como niños a veces nos cuesta adorar al Señor. A veces no queremos. No nos da ganas. Estamos perecientos. Pero debemos de adorar a Dios en todo tiempo. Amén. Aún cuando estamos tristes. Enojados. Y Dios se agrada de eso. Que aún que usted esté triste y enojado. Usted lo busque. Amén. Siguientemente. En segunda de Tessalonicenses 1.18. 1.18. 1.18. Su palabra se le honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que seamos también agradecidos. Amén. Muchas veces, a veces no somos agradecidos. Somos mal agradecidos. Y no agradecemos. Debemos de siempre agradecerle a Dios cuando nos levantamos. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tengo oxígeno en mi cuerpo. Gracias porque Tú estás conmigo. Gracias porque Tú pensaste en mí. Gracias porque, Señor, yo tengo ropa. Yo tengo agua para tomar. Tengo comida. Gracias por todo. Es muy importante ser agradecido. Amén. Porque Dios nos ha dado todo. Amén. Él merece ser alabado. Y merece ser que nosotros le agradezcamos. Amén. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y como nos tiene ahorita. Yo veo que todos están bien vestidos. Todos se miran nice. Nuestra hermana Helen mira su vestido bien bonito. Sus lentes. Todos se miran tan hermosos. Y ese es un motivo para adorar al Señor. Y para agradecerle. Amén. Porque Él lo tiene usted aquí con bien y con salud. Hay muchos niños que ellos están en el hospital. Muchos tienen cáncer. Están enfermos. Quizás no tienen una mano. Quizás no tienen los pies. Pero ustedes sí. Y por eso hay que alabar su nombre. Por eso hay que agradecerle. Amén. Porque Él es merecedor. Amén. En Salmo 100. Dice su palabra. Es un Salmo que a mí me gusta bastante leerlo. Hubo un tiempo que siempre lo leía cuando me tocaba dirigir. Y dice. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabarle. Bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice. Cantad tristes. No. Dice. Cantad enojados. Dice. Cantad alegres. Amén. Cuando uno canta al Señor. Uno debe de hacerlo con amor. Con gozo. Con alegría. Dios nos ha llamado a estar tristes. Amén. Dice que el gozo del Señor. Es nuestra fortaleza. Amén. Yo veía como todos ustedes adoraban al Señor. Y dije. Wow. Los niños son tan sensibles a la presencia de Dios. You know. Cuando uno ya es mayor. Yo no soy tan mayor. Yo soy casi como ustedes. Pero las personas más mayores. Les cuesta entrar a la presencia de Dios. Porque no son como ustedes de inocentes. No tienen mucha maldad. Por decirlo así. Y ustedes están más cerca a Dios. Porque dice. De los niños. Es el reino de los cielos. Amén. Dios los ama a ustedes. Y quiere lo mejor para ustedes. Y en este momento. Aprovechen. Busquen al Señor. Oren en la mañana. En la noche. Hablen a sus amigos de Dios. Porque eso es lo más importante. Amén. Yo amé tanto mi experiencia en la escuela dominical. Porque fue tan bonita. En ese tiempo aún estaba hermana Sandra. Y yo era pequeña. Y ya. Yo me gocé tanto estar aquí en estos cuartos. Yo estuve aquí en estos cuartos también como ustedes. Y no teníamos la recepción. Estábamos en estos cuartos. Teníamos otra iglesia. Que compartíamos. Y a veces tocaba estar en la calor. Y las maestras ahí pacientes con nosotros. Y fue la mejor experiencia. Porque yo. Me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho. Para que cuando yo ya saliera allá. Yo podía entender las cosas diferentes. Y aprovechen que están aquí. Porque yo sé que a veces. Uno dice. Oh no. No quiero los cultos. Pero uno debe de aprovechar y agradecerles. No señor. Gracias. Porque muchas personas. Hay iglesias que no tienen maestras. Que no hay un ministerio para los niños. Pero ustedes tienen eso. Y eso es un motivo por qué agradecerle a Dios. Amén. También dice el Salmo. Servidas Jehová con alegría. Amén. Amén. A veces estamos bien enojados. Bien tristes. Debemos de gozarnos siempre. Y dice. Entrar por sus puertas. Con acción de gracias. Amén. Cuando entramos a este lugar. Debemos de entrar con un corazón agradecido. Gracias señor. Por todo lo que me has dado. Por todo lo que tengo. Amén. Porque eso es bien importante. Amén. Dale las gracias a él. Porque las cosas que nosotros tenemos. No ha sido por nosotros. Ha sido por Dios. Amén. Y debemos de orarle a Dios. Y que él nos ponga un corazón agradecido. Un corazón alegre. Un corazón agradecido. Amén. En Hechos 16, 25. Ok. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Todos se soltaron, desportando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Amén. En este ejemplo vemos a Pablo y Silas. Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel por predicar el mensaje, amén, del Señor. Y ellos, yo me imagino que dijeron, oh, wow, Dios, like, ¿por qué estamos en la cárcel? Tú te olvidaste de nosotros, tú no estás con nosotros. Pero aún en ese momento ellos decidieron cantar himnos a Dios, amén. Sabemos que la alabanza tiene poder. Tiene poder para hacer grandes cosas si nosotros creemos, amén. Y ellos comenzaron a cantar, y me imagino que comenzaron a orar también, juntos, unánimes. Y dice que, dice que de repente, Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, amén, y las cadenas se soltaron, amén. Ellos estaban cantando y adorando al Señor, y esas cadenas se rompieron. Ellos salieron de esa cárcel, y solo Dios puede hacer eso si confiamos en Él. En vez de ellos renegar, cuestionar a Dios, ellos adoraron su nombre, amén. Y a veces, con el tiempo, quizás no todo el tiempo vamos a ser así, que en los tiempos malos vamos a adorar a Dios. Pero es un proceso, vea. Ya cuando nosotros seamos más grandes va a ser más fácil, cuando ya tenemos más experiencia va a ser más fácil adorar a Dios en todo tiempo, amén. Y aún para mí es difícil, porque a veces yo digo, ay Dios, no me dan ganas, porque yo esta tal y tal cosa, esta situación. Pero debemos de siempre tener ese corazón para adorarle, para buscarle. Él es merecedor de toda la avanza, amén. En Isaías 43.7 dice su palabra. 43.7 Ojalá que lo anote bien. 43.7 dice su palabra. Dice Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los fromé y los hice, amén. Bueno, creo que lo anote bien. Pero era otro versículo, no me recuerdo adónde, pero al punto que quiero también llegar es que nosotros nacimos para adorar a Dios. Nacimos para adorarle, amén. Nacimos para exaltar su nombre, amén. A veces decimos, bueno, yo he dicho, oh Dios, que voy a hacer en tu obra. A veces nos preocupamos, oh yo quiero ser un predicador. Yo quiero ser un, am, un, un adorador. Esas cosas no son malas, desearlas, vea. Obviamente debemos de anhelar eso. Pero debemos de, de pedirle a Dios que nos ayude, amén. A solo no desear, a veces por desear esas cosas. A veces no nos, no nos, ya, a veces deseamos el privilegio más que adorarle, más que estar con Dios, amén. Thank you. No sabía cómo poner eso, amén. Pero, sí, debemos de adorarle a Dios con privilegio o sin privilegio, amén. Y eso es bien importante. Y Dios me ha mostrado eso muchas veces. A veces me ha quitado lo que yo más quiero. Y me ha, me ha tenido que moldear, amén. Y he tenido que aprender muchas cosas poco a poco, vea. Pero Dios es digno, amén, de toda alabanza y gloria, amén. Y, ya, el punto final, porque ya haces tiempo, es que lo adoremos a Él en todo tiempo. Yo quiero que eso sea algo que ustedes atesoren. Aún en las pruebas y aún en las dificultades, que siempre haya un corazón agradecido en nosotros. Y que lo busquemos siempre con o sin privilegio. Si obtengamos algo o no, que siempre lo busquemos, amén. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, amén. Así, quiero que se pongan de pie. Y vamos a orar, amén. Buen Dios y buen Padre, que estás en los cielos, Señor. Gracias por este momento, Señor, que podemos estar con estos niños, Padre, para adorar y bendecir tu santo nombre, Señor. Señor, solo tú eres digno de toda alabanza, solo tú eres digno de toda gloria. Que seas tú obrando en este momento, Padre mío. Que seas tú obrando en estos niños, Señor amado. Que ellos puedan atesorar esta palabra y ponerla por obra, Señor amado. Creemos en ti, que tú has obrado, Señor, y que esta palabra no ha caído, Señor, en saco roto, Señor. Sino que de fruto, Padre, guarda a estos niños en cada decisión que ellos tomen, Señor. En cada cosa, Señor, que ellos hagan, Señor amado. Que seas tú llenándolos con tu presencia. Que seas tú, Señor amado, obrando en estos niños, Señor, que no se debíen. Pon ese amor, ese anhelo, ese deseo para buscar tu presencia, para anhelar tu casa. Padre mío, que seas tú llenándolos con tu poder, enseñándoles tu amor, enseñándoles que tú estás con ellos. Padre mío, que seas tú obrando en este momento, Señor amado. A ti sea toda la gloria, Señor. Ayúdanos a poder adorarte en las buenas y en las malas, Señor. Cuando todo está mal, que te busquemos, Señor amado. Que siempre ponga ese cántico nuevo en nuestra boca, Señor amado. Ese anhelo, ese deseo para anhelar tu casa, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, obra tu voluntad en estos niños, Padre. Hágase conforme tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.